Estamos acercando a los ciudadanos parte de nuestro programa de gobierno en varias ruedas de prensa y en encuentros con vosotros, porque creo que así de aquí a las elecciones nos ha dado tiempo de explicar un poco nuestra forma de trabajar, nuestra forma en la que nosotros queremos enfrentarnos al trabajo que nos espera a partir de mayo si llegamos a la Alcaldía. Y no es la primera vez que estamos aquí en la Casa de la Cultura, ya hemos estado en otras ocasiones preocupándonos por cómo funciona este organismo municipal y en fin, estamos aquí hoy para exponer el trabajo que nosotros haríamos aquí en la Casa de la Cultura y la iniciativa y lo que nosotros queremos trabajar por los ciudadanos para acercarnos aquí a la Casa de la Cultura. Como sabéis, hay dos apartados aquí en la Casa de la Cultura, uno de ellos la biblioteca y el otro el archivo municipal y algunas sesiones que hay de sala a Valseime, una asociación de personas con Alzheimer y al centro de adultos. Y nosotros, por supuesto, desde el Partido Andalucista conservaríamos y llevaríamos a cabo este convenio, continuaríamos con este convenio, con este tipo de asociaciones. Sin lugar a dudas, esto queríamos que quedara muy claro porque creo que se está dando un espacio a dos organismos importantes, como es la Asociación Valseime y como es el centro de adultos, que además es una trayectoria que lleva muchísimo tiempo aquí. Y, por supuesto, dejar claro que nosotros continuaríamos con esas sesiones a estas dos asociaciones que hay ahora mismo aquí en la Casa de la Cultura. Por otro lado, la biblioteca, pues tenemos varios aspectos que nos gustaría mejorar y uno de ellos sería en cuanto a la apertura de la biblioteca. Sabemos que la biblioteca tiene un horario establecido que va cambiando conforme al horario de estudiantes, pero ha sido una demanda por parte de todos los jóvenes de Palma del Río, bueno, de muchos jóvenes de Palma del Río, en cuanto a este tema. Ellos quieren que se les abra la biblioteca más horas, sobre todo en horario de exámenes. Cuando los alumnos están preparándose la selectividad, cuando los alumnos están preparándose los exámenes finales en la carrera, a ellos les gustaría que la biblioteca estuviera abierta hasta mucho más tarde. Nosotros hemos recibido esa demanda, la vamos a llevar a la práctica cuando gobernemos y, por supuesto, siempre atendiendo a lo que los jóvenes nos están pidiendo, que es un horario de apertura mucho más amplio que el que ahora se está ofertando. Por otro lado, queríamos traer, llevar la biblioteca al máximo posible de personas, atraer a muchos sectores de la población que actualmente no se acercan a la Casa de la Cultura, a la biblioteca. Entonces, queríamos hacer jornadas de promoción de la biblioteca, tanto aquí como en el Moino y el Calonge, para que vinieran a esta biblioteca. Con ello tendríamos que ampliar aún más, ahora mismo, los libros que hay, tendríamos que ampliar la biblioteca y, sobre todo eso, atraer a toda la población posible, a sectores de la población, como personas muy mayores o como inmigrantes, como personas con problemas de salud o con algún tipo de dependencia. Esto lo llevamos nosotros en el programa y creo que sería interesante que atrayéramos a esos sectores de la población que ahora mismo no se acercan y que sería una cosa más que podrían tener dentro de sus vidas. Por otro lado, el sector infantil. También es muy importante abrir la biblioteca a los niños en todos los momentos del año, pero casi más hincapié en aquellos de vacaciones, como por ejemplo la Navidad y el verano. Ha habido años en los que aquí en verano, por desgracia, por obras que no se terminaban, pues ha habido muchísimas madres que se nos quejaron en su momento de que no habían tenido curso en verano para los niños. Esto se resolucionó, subimos una demanda fuerte en el Ayuntamiento y nosotros pretendemos crear un ciclo de actividades veraniegas muy importante en el que desde por la mañana hasta por la tarde haya grupos de niños que asistan a la biblioteca para tener muchísimas actividades. Por otro lado, en Navidad, que es otra de las vacaciones más importantes que tienen los chiquillos, intentaríamos crear también ese sistema de curso dirigido a los menores para que vinieran a la biblioteca como un sitio en el que ellos se lo pasan bien, se divierten, en el que encontraran muchísimos libros de su edad, muchísimos juegos, muchísimos otros tipos de actividades como podría ser en un momento dado las manualidades, la pintura y todo eso englobarlo dentro de lo que es una biblioteca infantil que potenciaríamos al máximo, que llevaríamos al máximo por medio de colegios, por medio de asociaciones en las que trabajan con niños y en las que estallaríamos todo el año, haciendo hincapié en estos dos eventos que os estoy diciendo, para los menores. En cuanto al tema del archivo, sería muy interesante que se diera a conocer aún más el archivo que tenemos en Palma del Río. Es verdad que tenemos unos fondos importantes y no están dándose a conocer en la población de Palma, no tiene esa riqueza el archivo que tendría que tener un archivo municipal. En cuanto a fomentar el uso de ese archivo por parte de muchísimos investigadores y por parte de la población en general, haciendo un horario de apertura de ese archivo, teniendo una persona encargada de esa apertura del archivo continuamente, solamente para el archivo y una persona en la que estuviera allí a disposición para que cualquier persona que se acerque al archivo municipal pudiera contemplar lo que allí se tiene en cuanto al ayuntamiento y en cuanto a la población de Palma del Río. También sería interesante crear una fototeca, que ahora mismo no existe, hablando con asociaciones que tienen archivos de fotografía muy importantes también en el ayuntamiento y crear aquí, en este espacio de la Casa de la Cultura, una fototeca en la que se archivaran todas las fotografías antiguas y modernas de Palma del Río y se tuvieran ese archivo guardado de fotografía para poderla exponer en momentos concretos de eventos que tengamos en Palma del Río, tener ese archivo de fotografía. Por otro lado, otra cosa que también nos han demandado mucho los ciudadanos, sobre todo las personas mayores, es que antes se tenía opción a llegar a la Casa de la Cultura y poder ver la prensa diaria en papel, que es lo que ellos están acostumbrados. Eso se retiró hace ya bastante tiempo y nosotros volveríamos a abrir esa posibilidad de prensa escrita en la biblioteca, como siempre se ha tenido, llegar a la biblioteca una persona mayor y poder ojear su periódico del día, su revista del día, que por mucho que intentemos meterlo en las nuevas tecnologías, hay que ser realistas y una persona mayor no va ahora a meter las nuevas tecnologías para que vea el día o para que vea el mundo, para que vea el país o para que vea el Córdoba. Ellos están acostumbrados a tenerlos delante en papel y eso es lo que demandan y eso es lo que nosotros, por supuesto, hemos recogido y lo que vamos a hacer dentro de la biblioteca. Creo que no me dijo nada de… ya digo, como siempre os digo, son cosas que hemos ido recogiendo de la población, son demandas que ellos nos han ido dando sobre la base fundamental de nuestro programa y son las demandas que nosotros iremos dando en distintas ruedas de prensa, pero son las demandas que el pueblo nos ha hecho llegar por medio de Facebook, de Twenty, por la calle, por cartas, por mirar, nos gustaría esto, por la calle, muchísimas demandas y es en lo que estamos. Otro día, hoy, si podemos, si la consejera de Cultura puede enseñarme el archivo y la biblioteca, puesto que en el horario en el que está abierto no debemos de interrumpir las actividades que se están realizando, voy a visitar el archivo, voy a visitar la biblioteca y, en fin, otra vez, una vez más, decir a los ciudadanos que estamos aquí, que seguimos recogiendo diariamente, porque, como siempre he dicho, es un programa de gobierno completamente abierto, en el que no se cierra el 22 de mayo, sino que continúa, porque nuestra ciudad está viva y nuestra ciudad tiene demandas continuas que queremos, de verdad, que queremos recogerlas todas. No estamos haciendo el programa en el despacho, lo estamos haciendo en la calle, lo estamos haciendo con los ciudadanos, lo estamos haciendo con la edad de muchísimas personas, no nos la atribuimos nosotras, la mayoría de ellas, hemos dado muchísimas de base en nuestro programa, el Partido Andalucista, muchísimas que teníamos anteriormente, muchísimas que hemos dado y muchísimas que estamos recogiendo de los ciudadanos. Y, como es así, me gusta decirlo, cada vez que tengo la oportunidad, dar las gracias, enormemente las gracias, a todos los ciudadanos que nos están ayudando a conseguir que nuestro pueblo sea la ciudad que todos queremos. Gracias. 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 Gracias.